Bueno, Pepe, tu experiencia en un medio público y oficial, ¿cómo la viviste? ¿Cómo fue? Yo tuve diversas experiencias. Afortunadamente puedo hablar no por uno, sino por lo menos tres casos. Yo fui conductor de televisión en el entonces ATC, lo que hoy día es Canal 7. Durante cinco años condujo un programa de radio por Radio Nacional y además, como si todo esto fuera poco, fui director de Radio Municipal de la Ciudad de Buenos Aires. Quiere decir que mi experiencia abarca lo que es la pantalla, lo que es el aire y lo que es la conducción administrativa y política de una emisora. Si debo hacer un balance, mezclamos épocas diferentes y momentos diferentes. El caso de la televisión fueron los años 80, gobierno de Alfonsín, luego no regresé nunca más, tuve participaciones ocasionales en los últimos años, pero no de modo firme. En el caso de Radio Nacional, bueno, ingresé cuando todavía era presidente de la Rúa y me terminaron cuando era presidente Kirchner, o sea que atravesé todo ese periodo. Y en el caso de Radio Municipal fui director de la emisora cuando era intendente Carlos Grosso. Mi experiencia me ratificó que los problemas centrales, salvando las distancias y más allá de los datos específicos, se vinculan con la necesidad de crear algo que en la Argentina no existe, que es una televisión y una radio públicas. La Argentina tiene desde el comienzo de la recuperación democrática una televisión gubernamental, una radio gubernamental y una agencia de noticias gubernamental. Y esto quiere decir que son medios para los cuales no hay ningún tipo de control público, que se sufragan y se sostienen con el aporte del erario público, o sea, de los ciudadanos, pero que sirven a lo largo de cada administración a los propósitos y a los objetivos de cada gobierno. Ahora, en épocas del presidente Kirchner, esto se ha hecho especialmente intenso y especialmente grave porque se ha suprimido por completo en estos medios gubernamentales, hablo de Radio Nacional y de Canal 7, la presencia de voces diferentes en las del gobierno. Mi saldo es agridulce. He tenido momentos muy, pero muy imborrables, inolvidables. En el caso de Radio Nacional, la posibilidad de que mi programa llegase a casi la totalidad del territorio argentino. En el caso de ATC también, aun cuando ATC perdió muchas de sus repetidoras. Mi experiencia municipal fue igualmente enormemente positiva porque me permitió ver las dificultades y los desafíos de dirigir un medio estatal. Yo diría que el saldo es positivo, pero desde luego con muchas frustraciones y con muchos puntos negros. Citando tu libro Lista Negra, ¿crees que a partir del 83 de la democracia hay una lista negra para los medios alternativos? Yo lo que digo es que la concepción de que hay quienes pueden y quienes no pueden, a quienes se les franquea o a quienes se les prohíbe el ingreso, es un concepto que abarca mucho más que el periodismo. La Argentina es un país que ha tenido dificultades y las sigue teniendo muy grandes con respecto al Estado de Derecho, con respecto a la jurisdicidad, con respecto al libre acceso de la gente a aquello que es público. Mi libro se llama Lista Negra a la vuelta de los 70 porque se construye, pivotea sobre la base de un episodio que es el que yo viví, que es la supresión de mi programa por decisión del gobierno, un programa que había cumplido a comienzos de diciembre 20 años ininterrumpidos. 20 años ininterrumpidos en el aire, lo cual es un dato realmente sin precedentes. Y yo explico claramente que el concepto de Lista Negra se vincula, para ir a tu pregunta, con la idea de que en determinado tipo de momento, las autoridades del momento, los poderosos del momento, determinan no solo la base de la calidad, no solo la base de la solvencia, no solo la base de la competencia, tampoco solo la base de la honradez, sino solo la base de la proximidad con los intereses del gobierno. Hoy por hoy, creo que la Lista Blanca, para usar un poco la paradoja, pasa por aquellos profesionales que, aun con sus particulares características, no hagan cortocircuito con los planes del gobierno. El caso de Víctor Hugo Morales en Canal 7 es realmente enorme y muy elocuente, para no hablar solamente del caso mío. Este era una persona que, hace muchos años, desde que nació, resolvió vivir y pensar con su propia cabeza. Y esto lo convertía para un canal como el Canal 7 en un indigerible. Entonces, yo no sé si hay una lista negra en un sentido, digamos, burdo, escrito, con un bolígrafo que alguien diga, Víctor Hugo Morales no puede, Lea Jeff no puede, Fulano no puede. Pero si no me cabe duda de que hay un control político, y en este gobierno, más que nunca, porque este gobierno ha superado todos los récords y todos los antecedentes de seguimiento y de control, hay, digo, en este gobierno una clara concepción de que los medios públicos deben ser manejados estrictamente por el grupo gobernante. Y en los medios privados, inclusive, el gobierno se reserva el derecho de presionar, de condicionar y de intimidar. Y hay una consecuencia también con el bienemismo, ¿no? Con el tema de renovar las licencias. Bueno, en términos generales, desde que el país ingresó en 1989, 1990, en la llamada reforma del Estado, hemos vivido en materia de licencias y de manejo de todo lo que es el espectro electromagnético, una situación que hoy día persiste y muy agravada, de uso absolutamente oportunista y político y coyuntural de lo que es una potestad del Estado. Acá el gobierno de Kirchner, que gusta de embanderarse con un pseudo-progresismo y una actitud supuestamente izquierdista, prorrogó por decreto de necesidad de urgencia, por creo que 10 o 15 años, las licencias de los grandes canales de televisión, con lo cual Daniel Haddad, hasta los nietos van a poder seguir siendo de Canal 9, dueños de Canal 9, si es que todavía existe la televisión. Ese tipo de manejos hablan de la inexistencia de un marco normativo, democrático, transparente y plural, y hablan de un manejo del CONFER en perpetua intervención, hoy día de la mano de Julio Bárbaro, al servicio de los enjuagues ocasionales del gobierno. ¿Vos como exiliado, cómo te sentís que la ley de radiofusión todavía esté firmada por un militar, por Videra? Como exiliado y como ciudadano argentino, yo regresé del exilio hace ya 23 años, regresé con la democracia, sigo pensando que es una fotografía del Estado Nacional. Este es un gobierno que ha tenido tiempo para todo, al menos para reformar, o para, mejor dicho, enviar al Congreso un proyecto que permita que tengamos una norma jurídica como el país teóricamente se merecería. Dejemos de lado lo ideológico, pensemos que la ley de radiofusión de 1979, va a cumplir pronto 30 años, fue propulgada cuando esas cámaras no existían, cuando internet no existía, cuando apenas habían, creo que acababan de inventar el fax. Es una ley prehistórica. Eso sería lo de menos, pero esto revela la impotencia que ha tenido la democracia o la falta de decisión, sobre todo en los últimos 15 años, para encarar la actualización de esa norma. Porque en los primeros años 80, uno puede imputarle a Alfonsín muchas falencias, pero el país estaba realmente contra las cuerdas. Tuvimos tres intentos de golpe de Estado, un ataque terrorista a la tablada, trece paros generales. En aquel momento la ley de radiofusión parecía realmente algo bastante poco imperativo y urgente, pero desde el 90 con la reforma del Estado y la privatización de la televisión, que tengamos una ley de esa naturaleza, la 22.285, no es un disparate, es una fotografía de para qué usa el poder político, Kirchner incluido, para qué usan a los medios de comunicación. Kirchner, 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 Kir